Cono Fritz es un emprendimiento especializado en papas fritas que busca generar experiencias positivas a sus consumidores a través de una variedad de sales, de salsas y un servicio excepcional. Hoy su mentalizadora me acompaña desde nuestro estudio de Quito y yo le doy la bienvenida. Adriana Chávez, ¿cómo está? Muy bien María Antonieta, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Claro que sí, bienvenida en boga. Bueno, este es un emprendimiento familiar. ¿Cómo nace Adriana? Cuéntenos. Bueno, somos tres hermanas que un día decidimos que teníamos que salir, teníamos que hacer algo nuevo por nosotras mismas y vimos que el mercado de la comida algunas veces es muy saturado y es necesario siempre que haga algo diferente. Y vimos esta oportunidad, comenzamos a analizar un montón de cosas, de situaciones, del tipo de comida que tenemos aquí en la ciudad y vimos que esta era una opción perfecta y tratamos de innovar en cada proceso que íbamos teniendo, tanto en la imagen, tanto en la imagen, tanto en el producto, en las ideas que íbamos, siempre fue un brainstorming entre las tres, tratando de entregar el mejor producto y obviamente el mejor servicio también. Bueno, ¿y por qué papas fritas Adriana? Bueno, las papas fritas nos pareció que era algo que normalmente se ve como un acompañante nada más y nos preguntamos por qué no puede ser una comida principal y por qué no puede convertirse en algo diferente. Entonces, nos imaginamos una idea de un empaque diferente, de darle un concepto diferente a las papas fritas y poderle hacer que la persona experimente una variedad de salsas, de sales, en este producto que parece que solo puede ser un acompañante, pero que se puede volver algo mucho más rico, interesante. ¿Y por qué Cono Fritz Adriana? Bueno, Cono Fritz, como te dije, nace desde el nombre del producto en un brainstorming de las tres y nos pareció súper interesante la versión de las papas en un cono y ya pues esta fue la manera en la que nació la idea del cono y después Fritz porque obviamente nuestro producto estrella es las papas, pero nos buscamos expandir, siempre buscamos en grande, pensar en grande y Fritz nace de diferentes tipos de fritura que vamos a seguir experimentando. ¿Y cómo ha sido la acogida de la gente? Muy buena la verdad, o sea, la manera en la que la gente ha aceptado el producto y la experiencia que vive durante la venta es muy chévere tanto para el consumidor como para nosotros. Hay un montón de gente que ya ha venido, que ha regresado, que le encanta el producto y creemos que se debe a que el producto es bueno y también la experiencia que intentamos entregarle al consumidor. Adriana, ¿qué es lo que considera usted con Cono Fritz? ¿Por qué se diferencia de los demás? ¿Cuál es ese plus? ¿El factor diferenciador? Nuestro plus es que buscamos entregar no solo un producto, necesitamos que la gente viva toda una experiencia. Nosotros hacemos algo súper diferente que es degustación del producto porque queremos que el consumidor pruebe y diga yo quiero esto, yo quiero esto y sea capaz de él decidir. Según el gusto, ¿no? ¿Perdón? Según el gusto, porque realmente los gustos son variados. Y es darle la oportunidad al consumidor a probar antes de escoger y que no se lleve una sorpresa, sino que escoja exactamente lo que le gusta. ¿Qué fue lo más difícil al momento de emprender, Adriana? Yo creo que puede ser el lograr encontrar una idea perfecta, esa idea que hay veces que sigues hablando y no le encuentras ese algo especial. Encontrar ese algo especial es súper complicado, pero cuando lo logras es súper llenador, es una experiencia súper chévere y que te permite pensar en ti que lograste algo, crear algo nuevo. ¿Cuál es la propuesta de Conofritz? Cuéntame acerca de las salsas y todas estas innovaciones que ustedes han implementado. Claro, nuestra papa viene en dos tipos de presentaciones, puede ser una libra o media libra de papas. Aparte de eso, te viene con dos tipos de salsa dentro de nuestras diez diferentes, más de diez diferentes tipos de salsa. Tenemos desde salsas que las llamamos chumaditas, que son a base de tequila, vodka o Jack Daniel's. Entonces, aparte de eso, también puedes escoger el sabor de la papa, que es la sal. Y también tenemos más de cuatro sabores, hay canela, hay maracuyá, hay limón, romero. Y obviamente también tenemos otros productos como... ¿Cuáles son esos productos? Los aritos de cebolla, que vienen con queso y deditos de pescado. ¿Cuáles? ¿Dónde están ustedes ubicados? Nosotros estamos ubicados en Mariano Aguilera y Martín Carrió, en el Bunker Food Park, en el sector de la Pradera, en el norte de Quito. ¿Cuál es la meta de ustedes, Adriana? Ustedes como hermanas, su visión. Nuestra visión es que el cono Fritz se vuelva una marca con un gran posicionamiento dentro de nuestros consumidores y que vean en nosotros, no solo ir a comprar papas, vean toda una experiencia en la que pueden vivir desde la degustación hasta ya consumir el cono con las mejores salsas y las mejores salsas. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Ustedes piensan expanderse? Sí, claro. Ya estamos pensando tanto en nuevos locales como ampliar nuestros productos, que justamente dentro de esta semana ya estaremos abriendo nuevos productos. Y esa es la idea, siempre seguir para adelante. Seguir expandiendo, en todo caso. Bueno, y el consejo para los emprendedores que es vital en este segmento, para todos aquellos que nos están viendo y de pronto, Adriana, tienen ese miedo de, bueno, lanzarse, por decirlo así, en un emprendimiento que a veces puede ser un poquito difícil porque se presentan obstáculos, pero la idea es empezar y realmente hacerlo. Claro, yo creo que justamente eso es. No tener miedo, eso es algo totalmente esencial. El poder deshacerte de ese miedo, tomar esas ganas que tienes de hacer algo diferente en estos momentos que algunas veces son tan difíciles, desprenderse del miedo es esencial. Y decir, yo sí puedo, quiero crear algo nuevo. Y en esa meta ya se van a dar cuenta que cuando entraron, ya es un camino que solo pueden seguir hacia adelante. Claro que sí, crear algo nuevo y también que se mantenga, ¿no? Esa es la idea. Exacto. Muchísimas gracias, Adriana, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Éxitos a usted, a sus hermanas, pues sí, que sigan adelante. Muchas gracias, un gusto. Con este emprendimiento. Encantada. Amigos televidentes, los invitamos a ustedes a visitar nuestra página web, ya que podrán compartir nuestras notas. A través del Facebook y también YouTube. Nuestra página web, se las recuerdo, es www.telerama.se. Ahí la tienen, ahora está totalmente renovada, visítenla. Pueden también seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.se.